Retomando lo que puede ser sexistán, yo creo que por esa dificultad estamos en la sociedad con cola, porque ahí hay puro luchador, talento, de todo. Y yo creo que sexistán tiene la calidad y yo creo que estamos parte de la sociedad para que les dé la oportunidad de entrar en esa cauda. Y yo creo que todos los demás como que tienen miedo o mi belleza los impacta, o sea, es lo que es real, y soy un chaval igual que ustedes y me gustan los balazos. Entonces, no tengan miedo si ese día me presentan a la jaula, así que si les aviso con anterioridad, si se dan la oportunidad, me dan la oportunidad para que de verdad no pierdan su tiempo y se vayan a quedar comiendo en mi madre. O sea, a lo mejor, cobran a un gimnasio y pónganse trabajar, porque de verdad, voy con todo y con todo. No me dan miedo ni las jerarquías, no me dan miedo que seas de triple A, a mí no me interesa. Yo estoy preparada y sé lo que soy, y entonces, si van a entrar a la jaula, pues entra, a mí no me importa, a mí no me importa si sean mujeres, lo dije con Keira, ¿sí? Si van a entrar a la jaula, pues entra, a mí no me interesa, no me interesa, no me interesa. Yo tengo miedo, o sea, en realidad, soy una luchadora completa y contra quien me pongan, lo voy a demostrar, así de fácil.